Yo soy... ¡Muy! ¡Excel! ¡No me hagas nada! ¡Hijo de tu madre! ¡Estoy contigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me hagas nada! ¿Cómo? Será fácil, decían. Juega este juego. Será divertido, decían. ¿Es para niños? ¡Decían! ¡Decían! ¡Excel! 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 ¡Aaah! Yo no te debería estar grabando. Son casi las 2 de la mañana. Yo estoy como loco. Pero no tan loco para probar el nuevo juego de Minecraft, señores, que lo tengo por aquí. Rápidamente, les voy a hacer una review del juego para que se entera un poco más de lo que tiene, ¿no? Eh, sí. Mi celular es rosita. Porque estoy en el celular de mi mamá, ya que ella tiene el celular Android y yo tengo iPhone. Y lastimosamente el juego no funciona para iPhone por ahora. ¡Maldita riqueza! Pero bueno, hoy vamos a jugar en el celular más masculino que han podido ver en todas sus vidas. Ok, perfecto. Ya estamos en el juego y cuando entren, primero le va a salir esta parte de acceso VIP. Lo que pasa es que el juego actualmente no lo tiene casi nadie más que todos los miembros del rango diamantito en el canal de Minecraft. Por eso que dice acceso VIP, ya que está en modo beta. O sea, el juego no está completo todavía. Tiene bug, tiene falla. Por eso es como que Minecraft decidió primero que solo los VIP, o sea, los que tengan rango diamantito, puedan probar primero este juego. Y así a la larga mejorar los bugs y los errores que tenga para que así puedan jugarlo todo el mundo. Vale. Y aquí están viendo la parte principal de lo que sería el juego. Tiene a Minecraft ahí con un mosquito. No sé qué hace con un mosquito el perro. Pero bueno, el perro es tan amiguero que al fin y al cabo siempre tiene amigos por todas partes. ¿Qué más? En la parte de tienda. Aquí podemos comprar diamantitos. ¿Qué más podemos comprar? ¿Podemos comprar más productos? También veo como skin, ¿eh? Y también regalo sorpresa. Uf, sí, está tan potente. También comida, chocolate, burbuja. ¿Burbuja qué pedo? Huesitos y una skin de Minecraft. Hostia, vale 900 diamantes. Tenemos la que sería la parte de ranking. Sí, chicos, yo ya he jugado, he jugado un poco para probar qué tal este increíble juego. Y estoy ahora actualmente en el puesto 302. Ok, tenemos unos cuantos viciosos que ya han hecho 1586 puntos. Y aquí estamos viendo a Minecraft que lo han dejado en el puesto 35. Vamos a la parte de opciones para que puedan ver, para que puedan activar y desactivar lo que sería la música, los sonidos. Disparo, mejorado, no sé qué sería esa vaina, pero bueno. Y la sensibilidad, yo la tengo baja porque me gusta, la verdad, en este tipo de cosas la sensibilidad tenerlo súper baja. Y bueno, aquí también puedes cambiarte tu nombre. Cambia tu nombre. Yo ya tengo Onzuna. Y también puedes escoger tus skins y tus avatars. Por ejemplo, yo tenía puesto el de las astronautas, pero es hora de cambiarme, ¿eh? Pero aquí, miren, por ahora les voy a mostrar todo lo que hay. Tenemos a Miquelina, tenemos a Timba, pero con el personaje de Mike. Tenemos a Rius, tenemos a Zenic, a Esparta, a Invictor, al Mayo, a Mike normal, o sea, sin skin. En plan, sin accesorio, mejor dicho. Así que bueno, yo me voy a escoger lo que sería el piratita. Ya soy un piratita. Ahora, chicos, la meta del video del día de hoy no solamente venía a hacerles review. Sino que era un reto, una meta. Y llegó la hora de por lo menos entrar entre los 10 mejor. Así que nos vamos a preparar, espera que si me entra esta vaina que me mata. Voy a reventar la cabeza, hostia, me voy a reventar el ojo. Vale, me entró perfecto, creo que mis cejas están como que estuvieras con sueño. Eh, que nos falta un accesorio, ¿eh? Espera, creo que ya se, ya se... Ok, hostia. Ahora sí estamos fuerte, ¿eh? Ahora sí ya estamos potentes para correr y empezar a saltar como loco. Así que venga, vamos a comenzar a jugar y ya le acabo de dar play. Ok, uy, uy. Por si acaso, aquí está el diamante, lo que les decía. Pueden recorrer y así poder tener y obtener más diamante. Y así querer, si tienen la necesidad, ¿no? De comprarse alguna skin o algo que quieran. Ahí. Ojo que este es un bicho. Hay que tener mucho cuidado con ese crack. Uy. Y también con esa vaina. Esto no hace nada. Pero vamos, este es el primer... No, me... No pasa nada, gente. Siempre mente positiva, corazón positivo. Así que seguimos. Se puede. Vamos, que se puede, gente. Eh, de nuevo con el mono. El mono. Toma ya. Toma ya. Uy, yo dije pisé esa burrera. Ah. Ah, ah, ah. Espera. Ay, ay. No. El mono. Vamos, por Dios. Sube, por Dios. Una araña. Ay. No. Yo soy... ¡Muy, Excel! No me hagas nada, hijo de tu madre. Estoy contigo. Ah, no me hagas nada. ¿Cómo? Será fácil, decían. Juega este juego. Será divertido, decían. Es para niños, decían. ¡Decían! Vamos, con calma. No pasa nada, no pasa nada. La paciencia es mi prioridad. La paciencia es mi virtud. Toma ya. No me hables, crack. No me... Ay. Excel. Ay. Gracias. Fue un gusto haberte conocido, la verdad. A pesar de que sos mi hermano. Ah. No, bueno. De Minecraft no de mí. Excel. Ay. Ay. ¿Qué hice? No, 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 no. Ay. Ya estoy por morir. No. Hombre. No. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo quedó Excel? ¿Cómo quedó Excel? Me cago... ¡Excel! Maldito. No. Trampolín. Uy. Hice elevar a más, eh. Vamos. 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 Ya me voy a llegar a los 50 metros. ¿Y por qué me aparece el medio mundo? Ah. No. No. No, 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 no. Pusión. ¡Joder! Pensé que era mi bebe beneficial. Me oscureció más. No. Crack. No. No. ¡Excel! 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 ¡Hostia! Puedo ganar 20 diamantes. No. 20 diamantes son 20 diamantes. Hola. Micra, un consejo. Debe tirarme 500. ¡Excel, por favor! Vamos que se puede, gente. Oye. Esta es la partida decisiva. Yo sé. Yo lo... Yo lo nasco. Yo lo siento. Es como si yo lo hubiera... ¿Por qué esto está llenando de pincho? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡Dorre mi fasola! ¡Me cago en huele! En fin. Se supone que solo tenía que mostrarle el juego. Yo ya me cago en... Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejar tu pedazo de like. De suscribirte a este canal que estamos cerca de los 4 millones de suscriptores. Chicos, de verdad, dejen su like. Para que mi mamá me dé de nuevo su celular. Y prometo que la siguiente. Estar dentro de los 3 mejores de este juego. Y si no lo logro, me tiro un huevo en la cabeza. Así que reventar ese botón de like para que volvamos a traer ese increíble juego. Y ojo, que se viene más reto sobre nuevas actualizaciones. Sobre todo, informarle de todo lo que sería sobre el juego. Así que no olvides de verdad suscribirte al canal. Bueno, sin nada más que decir. Yo me despido. Adiós. ¡Muy buenas! ¡Gracias! Gracias por ver el video.